Al conjunto de los Osos Blancos, que ustedes vieron en la repetición, tenían una buena jugada, lograron buenas yardas, sin embargo, ese error los hace cinco yardas hacia atrás. Y van a quedar ahora en la misma primera oportunidad, pero con quince para el primero y diez. Dos anotaciones que les han caído, pero como agua fría ahí, enfriándolos completamente, poniéndolos quietos a los Osos cuando está finalizando el primer cuarto del encuentro con el marcador 14 a 0. Nosotros regresamos después de esto. Y pues las acciones realmente muy inclinadas sobre la ESCA, las águilas de la ESCA. El marcador al concluir este primer cuarto nos indica 14 para las águilas 0, para los Osos del asesino número 10, que se están viendo en problemas. En los partidos anteriores lo habíamos visto desarrollarse bastante bien, sin embargo, se está enfrentando a un ESCA aguerrido, a un ESCA que pelea, que lucha dentro del campo. Pero, pues, apenas estamos en el primer cuarto y las acciones en el fútbol americano no se deciden sino hasta el último momento. Por lo tanto, los invito a que regresemos al Wilfrido Macié con don Pedro Turón y nuestro compañero Rafael Líjar para continuar con las acciones. Y aquí en este estadio Wilfrido Macié en Zacatenco, para llevarles a ustedes el segundo cuarto y precisamente en la voz de don Pedro Turón, el marcador 14 a 0 favoreciendo a las águilas de la ESCA. 14 a 0 está ganando las águilas blancas a unos desconcertados osos blancos de CECITIES. Estaban invictos, pero ahí tienen ustedes precisamente a Chang lanzando su pase cuando vuelan los pañuelos. 14 a 0, aquí en el estadio Wilfrido Macié. La unidad tonativa a cargo del ingeniero Oscar Toral y la dirección de cámaras de don Juan Almeida. Primera oportunidad y las águilas blancas son castigados con 15 yardas. Vamos a ver qué nos marca por agarrar de la máscara. Alfredo Luque los castiga a 15 yardas. Esto está haciendo que se pongan en primero y 10 a la altura de la yarda 23 de su propio terreno. Bueno, allá va rápidamente a colocar Chang a sus hombres a la línea de golpeo. Tanto cuanto desconcertados por la velocidad de la defensiva de la ESCA. Hacen su shift para formación T. Chang se echa para atrás, busca su receptor, pero muy, muy clavado el pase. Debemos hacer mención de un defensivo ahí, número 3 del equipo ESCA. Arturo Zamudio García, bien está jugando Arturo Zamudio García. Un defensivo no muy grande él, pero qué velocidad tiene. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas para primero y 10. Ya sale Chang a colocar a su equipo. Hacen su shift. Chang se echa para atrás, busca receptor. Y bien, es incompleto. Gracias a la intervención de Ulises Moreno Cruz. Defensivo profundo del equipo de la ESCA. Dice don Pedro que las águilas de la ESCA durante la semana que tuvieron de receso por lo de Semana Santa, pues exactamente previendo lo difícil de este encuentro, pues tuvieron algunos días de entrenamiento. No toda la semana. No sabemos si los osos sí descansaron toda la semana, pero ellos estuvieron pendientes sobre todo de este encuentro. Ahí rápidamente Chang coloca a su equipo. Tercera oportunidad. Se echa para atrás Chang. Un equipo, uno pase pantalla que empieza a devorar yardas. Vamos a ver, logra primero y 10. Bien, la intervención del receptor en una jugada perfectamente mandada. Número 44. Es el hombre que recibe el pase pantalla. Les queremos pedir perdón. Nuevamente la lista de osos blancos está salteada por aquí y por allá. Algunos no tienen, algunos números no tienen el nombre aquí. Entonces le rogamos que nos perdonen si no identificamos rápidamente a los jugadores. Fue el número 44, José Federico Márquez Miramontes. Una jugada pantalla que debió de darles mucho más yardas a la escuadra de los osos. Sobre todo por la penetración y la carga que había hecho a la defensiva Las Águilas. Y habían quedado los cinco hombres frontales precisamente para bloquear. Y el corredor pues ahí no buscó, no colocó a sus bloqueadores para ganar más yardas. Ahora están en la yarda número 45, 45 y medio del terreno de Las Águilas. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Están perdiendo 14 por 0, pero ahí van los osos blancos. Dos errores, dos touchdowns. Dos bumbles que les ha costado touchdowns. No han perdonado Las Águilas. Hay una jugada de atracción a base de fibra. Trata de zafarse, pero no lo logra. Perdió quizá unas tres yardas, dos yardas. Será segunda oportunidad, 12 yardas para primero y 10. Bien la defensiva del equipo de Águilas Blancas. Segunda oportunidad, 12 yardas. Están a la altura de la yarda 48, 47 del campo de Águilas Blancas. Y ahí van los osos blancos de las ESIT. Es centro de estudios científicos y tecnológicos. Ingeniero Carlos Vallejo Márquez. Se echa para atrás, Chan. El pase bombeadito, bien. Ah, en última instancia es incompleto. Número 42. En última instancia, con la punta de los dedos se lo desvió. Erick Gómez Vázquez. Vean ustedes la repetición. Ahí estaba Marco Antonio Herrera Sánchez. Que la verdad, pues, perdió un poquito de vista el balón porque era un pase completo. Lo debía de haber hecho completo. Y ahí estaba la anotación del conjunto de los osos. Vamos a la tercera oportunidad. Chan coloca a su equipo en la línea de golpeo. Tercera oportunidad se echa para atrás. Busca receptor. Lo encuentra, pero encuentra un interceptor que se está escapando a la 40, a la altura de la yarda 35. Es sacado del terreno, pero ahí está este número 40 interceptando. Vean ustedes el pase. Ahí la intercepción de Jesús Vega Morales. Que se trata de escapar. Y por poquito lo logra, Rafael. Bueno, la defensa de la escuadra de las Águilas Blancas ya en dos oportunidades con la devolución y ese balón suelto. Pues les ha dado las anotaciones a su escuadra ofensiva. Pues ahora devolviendo precisamente con esa intercepción del número 40, Vega, Jesús Vega. Cuando inicia Linares, ahora por el lado izquierdo con Javier Gómez. Alejandro Gómez casi logra primero y diez. Vaya buen corredor este Alejandro Gómez. Javier Gómez López. Inclusive me parece a mí que van de líder. Va de líder anotador. Lleva 24 y con 6 que ya anotó. Se coloca con 30 puntos como el mejor anotador en la conferencia Zapo Mendiola. Excelente corredor. Ahí nuevamente las Águilas con su número uno de la camiseta en última instancia. Agarran a Octavio Vázquez Romero. Lo taclean. Pero vamos a ver si logró primero y diez. A nosotros nos parece que sí. Primero y diez. Y ya están en la yarda 25, 24 y medio. Para ser más exactos. Ahí van las Águilas Blancas machacando. Están ganando 14 por cero. Y creemos que van a anotar otra vez. Allá está el coreback. Lanza su pase. Bombeado, elevado. Hay pañuelo. Muy afuera. Lo agarra pero afuera. Este coreback Héctor Linares Mercado está trabajando excelente. Pero ahí hay un pañuelo. Vamos a ver la repetición. Aunque la falta fue de uso ilegal de las manos agarrando. El pase era pues bastante largo y afuera del terreno de juego. Sin embargo Rafael Flor haciendo ahí malabares para quedarse con el envío. El castigo es en contra por decir, como les decía, de uso ilegal de las manos agarrando. Y esto regresa a la escuadra de la ESCA hasta la yarda número 34 y medio aproximadamente del terreno de los Osos. Primero y 20. Buen juego. 14 por cero está ganando. Ahí está Linares. Colocando a su equipo. Linares da sus números. Hombre, el movimiento. Se echa para atrás Linares. Hace bueno el engaño. El pase largo. Y va dirigido a su número 35. El señor Enoch Villafaña Parrilla. Enoch no pudo hacer más por ese pase. 14 por cero. Y Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional. Tratando de cubrir pues todos los juegos de esta liga intermedia en México. Ahí es segunda oportunidad. Las mismas 20 yardas para primera y 10. Recuerden que hubo un castigo de 10 yardas por agarrar holding que se llama. Segunda oportunidad. Ahí está Linares. Linares da sus números. Se echa para atrás. Doble receptor. El pase. Bien. Y casi. Avanza bien 22 yardas. Un pase de 20 yardas a su número 95. A su número. Vamos a precisar el número. Vemos la repetición. Ahí quedó un hombre precisamente de la zona de los linebackers que fue el de los que penetró tratando de la zona de los liga de la zona de la zona de la zona. Está tratando de presionar y de cargar. La línea ofensiva está trabajando tiempo extra y permitiendo a su mariscal de campo realizar su jugada. César Corona fue el hombre, ahí está una doble reversible Y los agarraron bien, vaya, buena tacleada En una doble reversible, parecía que los habían agarrado Nuevamente con este número 85, César Corona Álvarez Pero buena la tacleada del defensivo de Osos Blancos Una jugada reversible donde trataban de sorprender Pero ahí este número 13, Edgar Jiménez Vamos a ver este número 13, Edgar Jiménez precisamente Quien pues abrió bien los ojos, no permitió mayor avance Aunque ahora están en la última oportunidad Van a intentar un gol de campo de 25, 35 yardas en total Don Pedro Mendieta tratando, vamos a ver, se fue Iba con buena altura pero se fue hacia un lado Y Mendieta no consigue el gol de campo de 35 yardas Y eso está 14 por 0 en el segundo cuarto El canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional Transmitiendo para usted con mucho gusto Ahí me dio la impresión que Mendieta El que hace los puntos extras y además los goles de campo Como que le pegó mucho con la punta del pie Por eso es que le salió un poco desviado a su izquierda En la patada, fracasando en ese intento de gol de campo de 35 yardas Y a la ofensiva ahora del lado derecho de sus pantallas está el equipo de los Osos de la CECID 10 Chan, el coreback número 12, el pase rápido Es buen completo, bueno Pase rápido dirigido a ese buen receptor Excelente receptor diría yo Eduardo Casas Fuentes Eduardo es uno de los receptores buenos Que tiene los Osos Blancos Junto con ese número 13 Edgar Jiménez Arevalo Que también no canta malas canciones Segunda oportunidad, 4 yardas para primero y 10 Ahí está precisamente El coreback Chang Colocando a su equipo Bien ahí su octácle Buen trabajo de la línea ofensiva Del equipo de los Osos Blancos Pero no logra sino unas 2, 3 yardas Para que ponga tercera oportunidad Y 2 yardas para primero y 10 Mario Pozas haciendo una magnífica jugada El número 78 de la escuadra Mario Porras, perdón Fue el que hizo la tacleada Trabajando muy bien También uno de los tacles pesadísimos Que se encuentran del lado derecho a la defensiva de la ESCA Está Abel Granados Con buen peso y estatura Jugada importante Lanzan a su número 44 Y atrás de la línea de scrimmys Número 44 No puede ir más allá Gracias a la defensiva del equipo de Aguilas Blancas Número 44 Última oportunidad a patear Ya están acá en los septis Número 33 Hugo Flores Arellano Acompañado por Octavio Vázquez Romero Buen hombre Este Octavio Vázquez Romero Allá va la patada La patada es A la altura de la llave Y ahí se le prende Se le prendió bien No lo dejó ir más allá A este número 1 Octavio Vázquez Romero Se le prendió del tobillo Y no pudo ir más allá Este número 24 Que ustedes ven En su pantalla Vamos a ver si localizamos Cómo se llama Este número 24 Es el señor Álvarez Fernando Álvarez Huerta Fernando Álvarez Huerta Es el hombre que se le prendió Y no lo dejó ir más allá Están en la yarda 35 Ahí está Linares Entregando a su hombre Bueno Del backfield El número 28 Sorprendidos Gratamente nos tiene Javier Gómez López Vaya que corre bien Pero ahora es el número 29 El que corre Víctor Ramírez García Las dos defensivas Trabajando con una Con un sistema A esa Precisamente a la defensiva Con 52 Don Pedro Pero muchas veces La carga Ha obligado Por parte de la ESCA A realizar más rápido Las jugadas Y creo que yo Con ese tipo de ajustes Y con esas cargas Que está realizando La ESCA Tendrá que obligar Al equipo de la SESIC Número 10 Don Pedro A que juegue más Por la vía aérea Primero y 10 Logran después de este pase Las Águilas Blancas Que ahí van nuevamente Machacando Están ganando 14 por 0 Dos fumbles Y dos touchdowns No perdonaron Primero y 10 Linares Echa para atrás Allá va la defensiva Del equipo Lanza su pase Muy largo Afuera Porque Linares Iba muy Muy presionado Por la defensiva Del equipo De Osos Blancos La SESIC Número 10 Venían Venían invictos Los de la SESIC Número 10 Y a las Águilas Blancas Todavía duele Esa derrota Contra Chapingo Increíblemente Chapingo Venció A Águilas Blancas Y todavía Todavía les duele Ahí está Linares Héctor Linares Mercado Dando sus números Entrega a su primer hombre Bien a su hombre de poder Y un avance De aproximadamente Tres yardas Cuando mandó A Enoch Villafaña Por el centro del campo El joven Enoch Villafaña Parrilla Es el hombre fuerte Del backfield Del equipo De las Águilas Blancas Tercera oportunidad Y serán 5 yardas Para primero y 10 6 yardas Para primero y 10 Linares El coreback Dando sus números Echa para atrás Jugada importante El pasecito Al hombre de escape Y de ahí De las manos Se le cae A Luis M. Aguilar Hernández Recordarán ustedes Que Luis M. Aguilar Hernández Ya anotó Y aquí Soltando un pase Queriendo hacer las cosas Anticipándose Y la verdad Que no se puede Así es que Fracasando En ese Buen pase Del Linares Y que los obliga La patada Despeje En la última oportunidad Ya está colocado El safety Allá De los Osos Blancos Para esta patada En última oportunidad Allá va la patada Corta A la altura Y las anteriores Y las anteriores Es el equipo De la CECID Número 4 Los Jaguares Don Pedro Que en un momento más Les vamos a dar Pues Esos números Que dejan realmente Frío a todo mundo Ahí está El oboide colocado En la 14 Del campo De los Osos Blancos Que están perdiendo 14 por 0 En este segundo cuarto Ahí está Chang Haciendo esfuerzos Extraordinarios Por salirse En una jugada Cruzada por el centro Logra unas 3 yardas Pero Hay buen trabajo En la línea ofensiva De los Osos Blancos Bueno Hablando del asesino Número 4 Les podemos decir Que en 4 En 3 en partidos En 3 encuentros Que han sostenido Llevan 202 puntos A favor Por 0 en contra Su mayor Anotador Ahorita les digo Lleva 78 puntos El mejor anotador De ellos Cuando vamos a ver La jugada Y ahorita Les sigo comentando Última oportunidad Última oportunidad Cuarto down 6 yardas Para primero y 10 Última oportunidad Nuevamente En los septis Está Octavio Vázquez Romero Y el número 33 Señor Hugo Flores Arellano Hay pañuelo Hay una patada Que puede ser Buena Corta Bota En favor del equipo De los Osos Blancos Ahí parece ser Tocada ilegalmente No A la altura De la yarda 27 Pero Hay un pañuelo Vamos a ver Que nos indica El árbitro Un movimiento Ilegal De los Osos Blancos Un movimiento Ilegal ahí En contra De los Osos Blancos Que los echará 5 yardas Atrás Y obviamente El equipo De la ESCA Pide castigo Bueno don Pedro Dentro de la tabla De líderes Anotadores Perdón En la conferencia Palomo Ruiz Tapio En donde está La CECI número 4 Pues está casi Llena de jugadores De este conjunto El que encabeza Es el número 13 Manuel López Con 78 puntos Decíamos Hay un solo jugador De los Osos Omar Ortiz Con 30 Y después de ahí Todos son Jaguares De la Boca 4 Raúl Martínez Con 28 José Luis Martínez Con 20 Alejandro Rodríguez Con 18 Miguel Rodríguez También con la misma cantidad Cuando vemos La patada de despeje Del conjunto De los Osos Blancos De la CECI Ahí con dificultades Estaba Octavio Vázquez Sin embargo Y bueno iba a decir Sin embargo Conserva la pelota Ya estaba Silbada la pelota La jugada Perdón Dándola por muerta Así es que La posesión La conserva El equipo De Santo Tomás Ya habían Silbado los árbitros Ya habían dado Por muerta La jugada Cuando Malabarearon Ahí vean ustedes En la repetición Le pegaron muy duro Ahí en la tacreada Soltó la pelota Es cubierta Por Osos Blancos Pero Ya habían finalizado La jugada Los señores árbitros Que están comandados Por Alfredo Luque Ahí está Linares Nuevamente En el coreback De la esca Obstacle No Es por el intacle Del lado derecho Y apenas llega A la línea De scrimmys Es detenido Este número 28 Excelente corredor Javier Gómez López No lo pierda de vista Así como No lo están perdiendo De vista Los Scouts De liga mayor No lo pierda Usted de vista Porque es un hombre Que en cualquier momento Puede dar ese chispazo Segunda oportunidad Nueve yardas Para primer y diez Allá va El hombre fuerte Del equipo De la esca Por el octácle Del lado izquierdo Y es detenido Y es detenido Por la defensiva De otros blancos No sin antes ganar Unas buenas yardas Que lo coloca En tercera oportunidad Y tres yardas Para primer y diez Rápidamente Rápidamente Linares Sale a colocar A su equipo Héctor Linares Mercado En formación Y A su segundo hombre A Gómez Que pone Vamos a ver Si logró El primer y diez Nos parece a nosotros Que sí Porque se fue Con todo Para poner Primer y diez Fue Javier Gómez El número veintiocho Que el caballito De batalla De la escuadra De la esca No lograron El primer y diez Aparentemente Así es que Hay el cambio De especialistas Van a la patada De despeje Hay un tiempo Fuera Solicitado Por los árbitros Para señalar Que restan Dos minutos De juego En esta primera mitad Del encuentro Un llamado A todos los Exjugadores De los osos Del asesino Número diez Para que se comuniquen Con Ángel Flores Valdés Al siete Noventa y seis Sesenta y dos Noventa y dos Y a toda la gente Que quiere a este equipo Para pues que Reciban alguna ayuda De toda la gente Que quieran Precisamente Apoyar a este conjunto De la asesino Número diez Ahí están los teléfonos Del siete Noventa y seis Sesenta y dos Noventa y dos Con Ángel Flores Valdés La patada Deja al equipo De los osos blancos Para iniciar su ofensiva A la altura De la yarda Dieciocho Desde ahí Inicia su ofensiva O sus blancos Que no han podido Con la defensiva De Águilas Blancas Bien está la defensiva Hacen su lectura Y rápidamente Llegan a taclear Bien está la defensiva De Águilas Blancas Han trabajado bien Con toda la velocidad Es el fútbol moderno La velocidad De la defensiva Es primordial Primera oportunidad Chan Hacemos la Hace 15 días Que pues era Semillero de la escuadra De Liga Mayor De Pieles Rojas Pues es un equipo Independiente Don Pedro Que está trabajando Dentro de la institución Cuando vamos a ver La segunda oportunidad Hay pañuelo Cuando el pase Es largo Nuevamente a Casas Casas Fuentes Jesús Eduardo Casas Fuentes Es este número uno Excelente receptor Cuando hay pañuelo En contra De los osos blancos 14 a 0 Está ganando Esca Escuela Superior Comercio y Administración Esca Pero Vamos a ver Que el señor Rafael Refere a Alfredo Luque Marque el castigo Será Segunda oportunidad Segunda oportunidad Y largo para los osos Muchos esfuerzos Está Chan Por un Cuso ilegal de las manos Holding que se dice Segunda oportunidad Y ahí está Chan Que no ha podido salir De esa presión Tremenda El pasecito Con Buena lectura De la defensiva De Águilas Blancas Pero sale De esa zona Peligrosísima En donde estaba El equipo De los osos blancos Bueno Es la segunda ocasión Que intentan La jugada a pantalla Una jugada Que debía de Redituarles Más yardas Sin embargo Pues el bloqueo No ha sido tan efectivo Cuando ahora estaba ahí José Federico Márquez Viramontes Haciendo completo El envío Y ha quedado lastimado El mismo Viramontes Ahí en el terreno De juego Llega a las asistencias Ahí está el doctor Mendizábal Atendiendo rápidamente Al jugador El jugador de la boca Número 10 Sí José Perdón Bueno pues aprovechando Quería hacer Promover un poquito Nuestro programa De primer y gol Que el día de mañana Pues a las 4 y media De la tarde Tendrán la oportunidad Todos los aficionados Al deporte De las tacleadas De ver lo que acontece En esta cuarta jornada Para la Onefa Y quinta Para la FADEMAC Cona Sí También los invitamos A que mañana Estén con nosotros En el juego Xerox Reskin Ese va a ser Un partido Bueno Y la suerte Que va a estar usted Allá don Pedro Gozando de ese Partidazo La verdad que está Esperando toda la gente De la FADEMAC Cona Un encuentro En donde los dos Equipos se mantienen Invictos Y de aquí Pues ahora de salir Realmente el que se esté Llevando El campeonato De esta temporada 89 Vamos a ver Es De osos blancos De osos blancos Pero vaya Estos cerrados Estos errores Han propiciado Dos Toys Downs Recordarán El primer fombol Allá por la yarda 23 Y que Águilas Blancas Se fue Pero a Toys Down Otro fombol De los osos blancos Lo aprovechó Perfectamente El equipo De las Águilas Blancas Y se fue a Toys Down Después Un pase interceptado Que por poco Les pone Nueva anotación En contra De los osos Se fueron al gol De campo Que Mendieta Falló Pero ahí estaban Tres errores Que les han costado Muy duro Y son tres balones Que le ha dado Que le ha dado La defensiva De las Águilas A su equipo Ofensivo Precisamente Para llevar Esas anotaciones Que se realizaron Durante el primer Cuarto del encuentro Es la última oportunidad Patada de despeje Para la CECID Número 10 Allá va El centro es malo Pero Alcanza a recuperarse Aunque la patada Es Pues bastante corta Hasta la altura De la yarda Cuarenta y seis Cuarenta y nueve Aproximadamente Cuarenta y ocho Del campo De los osos blancos Pero el dominio De las Águilas Blancas No se la han podido quitar Últimos dos minutos De juego Catorce por cero Está ganando El equipo De Águilas Blancas Bien Está trabajando El staff De cocheo Del equipo De Águilas Blancas Pero Como duele Todavía Esa derrota Que les infringió El equipo de Chapingo Upa Como les duele Todavía Irían invictos Fue una Derrota increíble Con un equipo Chapingo Que lo dio Todo para ganar Allá están Cambiaron de coreback Cambiaron de coreback Los jóvenes Del equipo De las Águilas Blancas Ahora es el número Diecinueve Juan Cabrera Pérez